Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Enfasis, el hombre de las mil virtudes, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Estás escuchando a DJ Samuel Álvarez, mera DJ Samuel Álvarez, que llamen a la policía, que esto se va de controlar Amárrense, 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 amárrense ¿Cómo cae la personalidad de un hombre cuando cae en desesperación? DJ Samuel Álvarez Algo que muchos han tratado Algo que, 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 que muchos han tratado Algo que muchos han tratado Sodasio Como Y le dije, yo lo chico, yo lo chico. La ra 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 ga. Y ya estamos en un mitito double che. No. No. La ra 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 ga. You know I'm maffin' with the D, O, E. Yeah, yeah, yeah. Me pendeja como el hombre te haga, la Marda me dice, y levantate del cielo, niña. Y ese copito que tú tienes, trague baño chiquitito te queda. Esa es un lanchita con el sol, y de una ella se pone morena. Un troco de mano bien borracha, todos saben que subimos por tres Tampoco es tu cumpleaños, Chele Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un infarto Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un infarto Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro Arbolito mío, dame salud, dinero y mucho amor Levantate del suelo niña Y dice Yo me despido como un guayabo muy grande, llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen, después de muerto la recarto hasta en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen, después de muerto la recarto hasta en mi tumba Cariencita, yo te quiero, si me niegas tus caricias yo me muero Cariencita Depende hija como el hombre te haga el amor de mi destaca, porque si me... Levantate del suelo niña Cariencita, cariencita, cariencita No hay manera de que... No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido, acuera regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer feria en manera de un rey Un juego muy avanzado para un güey Vivo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo Gastando ferias con mi equipo Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la moda que camino Y piensas que soy falso? Pónteme de frente, te pongo estos cuando ruidos en tus dientes Como? Dientes, queme, tieme, 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 tieme Dientes, queって, ahhh, queheid, ahhh, prá, ahhh Algo, algo, algo... Algo, algo que muchos han tratado Whichand Brita Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que ya le desquizas Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Tengo que abrir el paraguas Estamos bailando como fuerza en el agua Como fuerza en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre aquí la esposa me guiña No sé cómo piña Esto es un party Cómo debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como fuerza en el agua Como fuerza en el agua Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte y si viene con prisas Y si viene con prisas te refiestas a los dientes Yo no te quiero ver el paraguas, siempre te quiero ver el caliente Yo no te quiero ver el paraguas, siempre te quiero ver el caliente Porque el hombre caliente, siempre vive la alegría Porque el hombre caliente, te hace gozar todo el día Ábrete el paraguas, ábrete el paraguas Ábrete, ábrete, ábrete el paraguas Ábrete el paraguas, ábrete el paraguas Ábrete, ábrete el paraguas Ábrete para vista, ábrete para vista, ábrete para vista, ábrete para vista, vista Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un cariño que suena, me va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre y otra Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Estaba pensando la noche que te di De mi máquina me abandonaste sin pensar Y yo te entré en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tu mal, 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 tu Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. ¡Hey Macarena! Hey Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, turn him, give me one minute. Hey Macarena, ay ay. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him, give me one minute. Hey Macarena, ay ay. Hey Macarena, con campanitas navideñas, con puro sabor a cumbia. Gocemos de estas navidades. Gocemos de estas navidades, que el niño es que nos trae felicidades. Qué lindos que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores. Qué lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año. Qué lindas se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año. 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 Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en su cuerpo Quiero que lo bailes en todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en su cuerpo Quiero que lo bailes en todo La Andela es negro, Calde, la valla es de Easy A la Andela y pa' la Missy Deja que lleva que llevo el Nietzsche De Borinke en Bella Representando bien duro pa' los que están en la deia Porque nadie se esperaba a la clara Adopinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo, hago a guacosa del cojo Y Andela nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en su cuerpo Quiero que lo bailes en todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en su cuerpo Quiero que ella mueva su cuerpo gracias Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que cada bola A llorar el pueblo querido, que ha dado luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo que discutía, vivió solo Puedo volver a cantarte una serenata por ti, mi amor Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar de soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niña, quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como yo no recordar La noche callada de luna De mi tierra natal Sabo el siguiente amigo Mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como yo no recordar Eres como una mariposa Vuelas y te posas de boca en boca Fácil y ligera del que entre tu boca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y no regreses a un lado Ya eres como una Ya eres, ya eres, ya eres, ya eres, ya eres, ya eres como una Let me say yeah Hey DJ Let me say yeah Hey DJ No, 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 there's no limit Let me say yeah Hey DJ Ah, 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 ah DJ Samuel Alvarez En la Navidad Tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Paltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Paltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo cambia la personalidad de un hombre cuando cae en desesperación? Ja, 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 ja Oiga, me hiciste Y cómo se mata el gusano ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Que levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Aquí, 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 aquí Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y muere gusano Si ahora que la cosa se va a poner buena aquí Cosadera total Adelante Hagan puya Aquí hay party Mi que party Everybody Mi gente mía Latino y mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana El acudión Tocando fuerte Y te siento Y quiero verte Chocando cuerpo Mojando la copa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con mucho swing El actin Calientita Con el estique Que llana Que buena Baila usted A la vuelta Papi Otra vez Llego el negro De la joya Disculado de esta Buzadera total Sué Vamos a bailar Sué Vamos a bailar Sué Lo que me da esta buena Yo me voy a quedar Sué Vamos a bailar Sué Vamos a bailar Sué Lo que me da esta buena Yo me voy a quedar Sué Baila, baila, baila Sigue, sigue, sigue Pichazo Sigue, sigue Sigue, sigue Pichazo Sigue, sigue Pichazo Sigue, sigue Pichazo Sigue, sigue Pichazo En el 1492 Llegó un tipo que dijo que descubrió una quiquella mía Ave María que era erigida con eso Taino, idio, caribeño El juez que diseñó su pueblo El juez que confuso su ritmo Nerequiabri, piapa Su hijo Levanta la mano La mueve los pies Buya Hasta el amanecer Oriente Con mucha corriente Desde donde encoma de repente Aguante de rural residente Barceló lo que beben la gente Fallando el winque Corsando Totalmente Sigan acabando Sué 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 No me voy a quedar Sué Yo me voy a quedar Sué No me voy a quedar Sué No me voy a quedar Yo me voy a quedar Sué Baila, baila Sigue, sigue Pichazo Sigue Pichazo Sigue Pichazo Sigue Pichazo 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 Ahora A palantear Ahora Vamos a gozar Duerme meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami no te lo pierdas Ese meneíto Moviendo el ombliguito Pichazo 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 Pichazo